... ...Clausura de los conciertos de las dos de Cervezas Alhambra... ...toda Granada, los músicos, el ayuntamiento, alcalde, concejales... ...se han volcado con este acto cultural... ...que ha congregado a un montón de personas, miles de ellas... ...aquí en el Palacio de los Córdoba... ...¿quién se va a perder a los planetas en los 091?... ...nadie... ...la Granada es la ciudad de la música... ...y tengo un empeño especial y permanente... ...por establecer a esta ciudad como el espacio... ...en el que la gente venga a Granada a disfrutar de la música... ...hoy, gracias también a la colaboración de Cervezas Alhambra... ...en la ciudad de Granada y junto al ayuntamiento... ...hay un cartelón de bandas granadinas... ...que además son conocidas en toda España... ...y que yo creo que es la mejor razón para disfrutar... ...también para lucir y para que la gente venga a Granada... ...y disfrutar de la música en Granada. Bueno, cuéntame cositas, que es que estáis muy de moda, ¿eh? Bueno, sí, no sé si somos de... ...un grupo de tantos años, no sé si somos de moda realmente... ...no es de que no hay este año... ...este año es que la habéis liado... ...y la estáis liando todavía... ...sí, bueno, ahí está la cosa... ...seguimos todavía, todavía nos queda gira... ...y la verdad que está yendo mejor de lo que esperábamos, no está mal. Sobre todo una oportunidad a todos los grupos que hay en Granada... ...que hay muchos y muy buenos... ...y lanzarlos, tener también la posibilidad... ...de tener una actuación en directo de este nivel, pues fundamental. Oye, la música a las dos de la tarde con una cervecita mejor, ¿no? Hombre, y si Alhambra, que mejor que Alhambra, ¿no? Y con el monumento al lado, ¿no? El monumento más visitado. De España, ¿no? De España y de... Y de Chalé, de Chalé. Y de Chalé. Chema, cultura, ¿eh? Nos sobra la cultura, estamos que lo tiramos... ...Fiesta del Cedín y hoy conciertos de Alhambra. Debería ser verdad que tiramos la cultura... ...estamos en ello, esta ciudad es lo que pide... ...es lo que demanda, es lo que nos gusta... ...además a la mayoría y por tanto ese es el camino... ...no hay muchas más alternativas. Estamos vivos todavía... ...y creo que seguiremos ahí la brecha dando imagen... ...a nuestra ciudad... ...y que este evento tiene que ser repetitivo cada año. Genial, ¿eh? Genial, conciertazo en un entorno como es... ...el de los Palacios de los Córdobas. Pues estupendo, es que los palacios, los sitios... ...hay que abrirlos también para que la gente disfrute... ...los espacios y además, sabéis que esto es una apuesta... ...de nuestro alcalde, la música en vivo... ...Granada se abre a todas las músicas. ¿Cómo has visto las tapas de por aquí? Porque yo creo que tú las tienes mejores, ¿no? Pero no he llegado todavía, pero me imagino... ...que estarán a la altura del concierto... ...me imagino que la representación de Granada... ...tiene que estar bien y con la cerveza Alhambra... ...y con lo que tenemos en este palacio... ...tiene que estar bien. La verdad que es un lujazo auténtico... ...tener, bueno, hemos visto a Solea Morente... ...y ahora, bueno, pues todo lo que nos viene, ¿no? 0,91, Experto Sol y Nieve... ...Los Planetas, la verdad que un lujo... ...pues para esa marca... ...que se está consolidando... ...bueno, que está consolidada, ¿no? ...que es Granada, música, Granada, Granada, musical. Hoy es el colofón de los conciertos... ...ya sabes que se iniciaron... ...sobre el mes de mayo, junio, no recuerdo bien... ...y, bueno, ha tenido una... ...una acogida magnífica... ...en la geografía española. Oye, concierto de las dos... ...ya mismo viene eso de a las dos o las tres, eso... ...el cambio horario no llega al final de... ...de mes, ya mismo, y bueno, pues... ...a ver si hay que tener la iniciativa... ...o si tener el Best Alhambra tiene la iniciativa... ...de hacer los conciertos a las tres... ...pues seguramente también vendremos. ¡Qué espectáculo, qué conciertazo! Ya no son las dos, ya han pasado las dos... ...pero los conciertos de las dos de Alhambra... ...han sido todo un éxito, ya habéis visto... ...políticos, músicos... ...y todo el calor de la ciudad, calor... ...se me ha quemado el cartón y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!